Lo que usted está viendo en pantalla, esta es una página web que está vendiendo obras de arte de muchos museos. Prácticamente lo que ustedes están viendo en este momento, esta página está imprimiendo dinero legalmente usando las obras de arte que están en estos museos. Y el motivo por el cual esta página lo puede hacer es por medio de lo que se llama dedicación de dominio público. Esta página tiene alrededor de un millón ciento treinta y seis mil doscientos setenta y tres obras de arte que se encuentran en diferentes museos y los puede vender usando lo que les acabo de explicar desde la dedicación de dominio público. En la descripción de este video ustedes van a tener acceso a todos los links que yo voy a estar presentando aquí. Ahora, realmente esto no es nada nuevo. Usted va a decir, pero hay pobrecito los museos, como es que los museos sobreviven? Ya miro por qué los museos están pidiendo dinero constantemente. Mis amigos, este es uno de los negocios más secretos en la cual tal vez muchos de ustedes no sabían que existían. Y hoy en día ustedes ya van a tener acceso a esta información y así ustedes van a poder duplicar lo que yo les voy a presentar. Por ejemplo, nos vamos a ir al museo de Metropolitano de la ciudad de Nueva York, que le dicen D-MED. Aquí en este museo está lleno de muchas obras de arte y para que usted mire que también los museos se están beneficiando de todas estas obras de arte que ya están dentro de lo que llamamos dedicación de dominio público. Si nos vamos aquí donde dice Shop, vamos acá rapidito. Aquí vamos a ver una página completita dedicada a muchas de las obras que ellos han duplicado de esa obra de arte que están dentro del museo. Pero si nos vamos más abajito acá y aquí donde dice Met Wholesale, presionamos acá y nos lleva a esta página. Aquí es donde muchas tiendas o también muchos museos independientes compran ciertas duplicaciones de esta obra de arte en la cual ya uno la puede crear en diferentes formas. Y ahora mismo les voy a explicar cómo es que este museo está haciendo dinero. Presionamos aquí abajito donde dice Click Here y aquí le va a abrir como un catálogo virtual. Estas son las obras que ellos o los productos que ellos están vendiendo con mayor éxito y usted lo puede comprar para venderlo. Todas estas obras de arte se encuentran dentro del museo, pero con el dominio público y todo lo que ellos han hecho que han duplicado esto. Vamos a ver aquí para que miren todas estas como esos pañuelos bufandas creo que le dicen. Estas son obras de arte que los imprimen esta bufanda y así lo están vendiendo. Vamos aquí rapidito para que ustedes miren otras cosas que ellos tienen. Miren estos bolsos también con la obra de arte y eso mismo que yo les voy a enseñar a ustedes cómo hacerlo. Pero en sí tiene un montón de cosas en la cual ustedes lo van a poder ver cuando vayan al link que les voy a presentar. Bien estratégicamente este museo no te da el link así bien obvio para que tú comiences a usar la misma información. Tienes que buscarlo un poquito. De la forma que lo encuentra nos vamos a ir acá donde dice Art y aquí donde dice The Met Collection. Usted presiona acá y ya les voy a dar un link en la descripción del video. Aquí usted se va a perder si usa toda esta información. Lo que tiene que hacer es bajar hasta aquí abajito y prácticamente es casi el último. Aquí donde dicen Open Access. Aquí te dice que te tienen disponible 492 imágenes en la cual tú puedes utilizar para uso personal o para uso comercial. Si presionas acá te va a llevar a esta página y vas a tratar de buscar esas imágenes y va a ser imposible prácticamente encontrarla. No sé si es deliberadamente pero siempre la página está cambiando. Yo ya tengo el link directo y está en la descripción del video donde tiene que estar en esta página. Aquí en esta página es donde están todas las obras de arte en la cual tienen lo que le llamamos el dedicación de dominio público que tú la puedes utilizar. Bien importante antes de comenzar la búsqueda dos cosas que tienes que hacer. Uno presionar acá donde dice Open Access. Número dos, tienes que también entender algo que aquí van a encontrar obras de arte realmente con contenido bien sensible. Por eso de que les voy a decir algo, esto es para adultos porque van a haber mucho nudismo y ustedes tienen que estar al tanto de eso. Se puede vender porque se vende de que se vende, pero es para que ustedes sepan que no se van a sorprender que miren arte aquí de mujeres desnudas o hombre y mujer teniendo relaciones. Ya usted sabe de qué forma. Ahora, de la forma que usted encuentra las obras de arte es de la siguiente forma. Aquí arribita donde dice Filter By, usted se va acá y aquí usted puede hacer lo siguiente. Aquí usted presiona aquí y va buscando realmente dónde el tipo de arte que a usted le va a interesar. Realmente para los que hacemos obras de arte así como cuadros y eso, hay tres opciones. La primera va a ser Painting, que es lo que usted está viendo acá. La segunda va a ser Watercolor, que es Acuarela. Y también vamos a irnos aquí donde está lo que es Canva. Canva es también una buena opción como lo que está acá. Aquí hay 2,514. Las otras tienen más, pero vamos a comenzar con Canva. Vamos a minimizar esto un poquito en la pantalla. Presionamos Canva y aquí usted está viendo ya las diferentes obras de arte. Si ya usted sabe el nombre del pintor que usted quiera utilizar, entonces ya usted solo pone el nombre acá y ya le sale la información de ese pintor. Aquí usted puede ver varias obras de arte que ya usted las puede bajar. Yo lo que usualmente hago es que me voy a la página número 5. Después me voy a la... Prácticamente trato de irme como a unas páginas bien, pero bien, pero bien atrás, porque realmente ahí encuentran buenas obras de arte. Como pueden ver, ustedes ya están comenzando a ver obras de arte que ustedes pueden imprimir y realmente ya ustedes ya pueden comercializarla y comenzar a ganar dinero como lo está haciendo esta página acá. Bien importante es lo siguiente. Cuando usted mira una obra de arte, por ejemplo, hay una obra de arte que yo ya bajé, que es esta. Cuando usted abre la obra de arte, aquí abajo va a decir Public Domain, que es Dominion Público. Aquí abajito más le dice a usted la información de esta obra de arte. También aquí abajito le da otra obra de arte que está relacionada o parecida a lo que usted está viendo y le da mucha información aquí de también de otra obra de arte de ese mismo pintor. Ahora, para ver esta foto bien expandida para que usted la pueda imprimir, aquí abajito usted va a presionar acá para ver esta obra de arte. Y aquí está ya la foto en la cual ya usted la puede copiar en su computadora. Solo presiona acá y puede hacer lo que le llamamos Save Image. Así es como muchas personas los utilizan. Pero vamos a ver quién, además de esta página, está vendiendo esta imagen que estamos viendo ahora. Lo que usted puede hacer es poner el ratón en la imagen con el ratón, presiona a la derecha y le sale este menú. Aquí usted va a ver donde dice Search Image with Google. Usted presiona acá y le sale este menú a la mano derecha. Entonces ya Google está buscando la imagen y lo que hago yo es que expanda aquí un poquito para que sea toda la información. Y aquí abajito me está diciendo dónde esta imagen ha sido también publicada. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Pixel está en Amazon. En Amazon la están vendiendo en 209. Vamos a ver aquí abajito. En Walmart también la están vendiendo. En Overstack también la están vendiendo. Y vamos a ver qué otra página la tiene. Y Exit también la tiene. Y Exit la tiene aquí a 12.99. Vamos a ese otro de Exit. Nos vamos a ir a Exit en un segundito. Porque esa es una de las plataformas que yo les recomiendo que la utilicen para hacer lo que le llamamos estudio del mercado o del nicho. Para ver si es rentable o no rentable. Vamos a ir aquí a Exit. Presionamos acá. Y esto ya nos abre en la página de Exit. Voy a cerrar acá. Aquí estoy utilizando una herramienta que viene de la aplicación de Exit Home. Es una herramienta que me ayuda a mí. Realmente con unos datos que me ayuda a determinar si esto vale la pena o no vale la pena. Aquí estamos viendo la foto. Y estamos viendo que se han vendido 9. Vamos a ver. Aquí está. Lo más barato en este listado son 12.99. Vamos a ver acá. Pero también tiene otros precios adicionales. Encima de eso también te lo venden en un marco. O sea de que de 12.99 vas a pagar más dinero. Porque si usamos por ejemplo el que es estándar. Que es el 16 por 20. Presionamos acá. Y 32. Prácticamente ya de 12 te fuiste a 32.50 en el precio. Pero si se mira que se está vendiendo. Vamos a ver que otra cosa más tiene esta tienda de Exit. Que se especializa en lo mismo. Esta tienda ha vendido 16.000. Y en la semana pasada vendió 64 obras de arte. Todas estas son obras de arte que ustedes mis amigos encuentran en los museos. Prácticamente yo sé que es un poco intimidante para las personas que nunca han hecho obras de arte. Pero ahora yo les voy a dar a ustedes otro recurso donde ya realmente ya no van a tener 492 imágenes. Sino que también van a tener más imágenes de lo que yo les había mencionado al comienzo. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. No sé si ustedes saben que Wikipedia que es la enciclopedia que es acceso público. También tiene diferentes secciones y una sección que se llama Common. Common es todas las imágenes, todos los videos, todos los audios que están bajo la dedicación de dominio público. O sea que usted la puede utilizar para uso comercial y para uso personal. Pero siempre tiene que leer las indicaciones cuando mire una imagen. Por ejemplo, nos vamos a ir aquí donde dice Common. Presionamos acá y nos trae a esta pantalla. Ahora usted me va a decir, pero Tony, yo no sé nada de los pintores. Yo no sé a qué pintor yo buscar. Porque el único que yo conozco que es famoso es Picasso. Pero de ahí no sé quién más. Y eso ahora yo se les voy a presentar a ustedes. Tienen dos formas como hacerlo. La primera forma es lo siguiente. Usen esta página que yo les presenté al comienzo, la que están viendo acá. Porque aquí está lleno de muchas imágenes con diferentes nombres de pintores. Pero también se hace un poco difícil encontrar un pintor que realmente usted se pueda identificar. De la forma que usted lo va a hacer y le va a ayudar bastante es yéndose a esta página que está acá. Y yo uno de los videos que le enseñé a muchas personas cómo crear imágenes, cómo crear sus estilos para crear artes usando la inteligencia artificial como Mi Journey. Yo les presenté esta página. En esta página hay una sección que tiene alrededor de 711 artistas de pintura en la cual usted lo puede usar como referencia. Lo que usted va a tener que hacer aquí es lo siguiente. Solo va a buscar el tipo de arte que a usted le interese generar. Por ejemplo, usted puede ver aquí todos los tipos de arte que son así antiguos. Son de los artistas que realmente tienen un alto porcentaje que ya estén bajo el dominio público en la cual usted pueda crear una imagen. Yo voy a ir bajando aquí un poquito para ver uno que tal vez me llame la atención. Vamos a irnos con este que está acá. Todo lo que usted tiene que hacer es aquí donde está el nombre del pintor. Usted presiona acá y eso se alumbra. Ya prácticamente eso ya está copiado en su computadora. Todo lo que usted tiene que venir es aquí a Wikipedia. Y dice aquí arribita a la derecha con el ratón. Presiona Paste y aquí ya está el nombre. Cuando usted mira una selección de muchas opciones, significa de que hay varias pinturas de este artista en el Wikimedia Commons. Entonces hacemos el search y aquí ya usted ya está viendo un montón de imágenes que ya usted puede utilizar. Podemos ir bajando y así es como usted va a poder ir encontrando todas estas imágenes completamente. Mis amigos, la información que yo les estoy presentando a ustedes. Muchas personas están pagando dinero para tener la misma información que ustedes lo están teniendo gratis. Y este es un negocio bien lucrativo y prácticamente con cero dinero de entrada. Porque aquí ya el arte ya está generado. Vamos a buscar otro artista más. A ver a quién podemos encontrar. Siempre trate de buscar fotos así o imágenes antiguas como esta. Vamos a ver esta que está acá. Me voy de vuelta acá. Me voy para aquí arriba. Y vamos a hacer lo mismo. Mira que hay bastante también. Prácticamente ya usted tiene un montón de imágenes. Mira eso, mis amigos. Montón. Guau. Hay imágenes que uno puede utilizar. Realmente ya en el último video yo les enseñé a ustedes cómo modificar las fotos para hacerlas como más modernas, más contemporáneas, mejor dicho. Y vamos a buscar otro artista. Y ya ustedes pueden venir acá y siempre buscar algún artista que le llame la atención. Así que aquí usted va a tener una opción inmensa de muchos artistas. Ahora, en el siguiente video que yo voy a generar es un video en la cual les voy a enseñar a ustedes cómo preparar sus imágenes en la cual usted va a poderla vendérsela a las personas que las quieran comprar. Les voy a presentar dos alternativas. La primera es venderlo con formato digital y la segunda venderlo como obra de arte, como lo pudieron ver acá, que esta persona está vendiendo estas obras de arte en el formato de que le manda por correo lo que le llama es el Canva, el arte ya imprimido. Así que yo les voy a enseñar a ustedes las dos alternativas y así a ustedes van a poder hacer esto. Ahora, todo lo que yo quiero que ustedes hagan es lo siguiente. Lo que yo quiero que ustedes hagan es de que vayan a cualquiera de estas opciones, como les enseñé acá o como aquí en el Museo de Met. Y yo quiero que ustedes escojan entre 10 a 20 obras de arte. Y mientras ustedes cuando la seleccionen, yo quiero que ustedes vayan a ver este video que también está en pantalla, donde les enseño a ustedes cómo limpiar esa obra de arte y cómo aumentar la calidad. Porque eso va a ser muy importante cuando comencemos a hacer la preparación de cómo vamos a mandarle la información a los clientes. Así ya ustedes ya van a tener esta información ya lista y solo es de seguir la información que yo les voy a presentar. Pero en esta parte número uno de este video, les enseñé cómo tener acceso. Aquí actualmente ustedes tienen un montón de información donde ustedes ya pueden comenzar a encontrar obras de arte. Si ustedes se vienen acá y miran una obra de arte que a ustedes les guste, por ejemplo, que les gusta esta que está acá, ya ustedes saben que solo todo lo que tienen que hacer es buscar el nombre aquí del pintor. Se va a Wikimedia acá y como lo mismo que hicimos al comienzo, presionamos acá y presionamos acá. Y aquí está la obra de arte de este pintor, mis amigos, y dice Public Domain, así que ya ustedes la pueden utilizar. Pueden presionar aquí donde dice More Detail y aquí le da más detalles sobre la obra de arte. Y está, este es un All on Canva. Así de que en el siguiente video les voy a enseñar a ustedes cómo preparar su obra. Así que hagan lo que les diga si esto es algo que a ustedes les interesa, pero que esta es una buena oportunidad para hacer dinero con cero inversión de entrada. Así que vamos a usar estos museos, estas obras de museo que son completamente gratis y también vamos a usar Canva para prepararlo. No vamos a usar Photoshop, aunque lo recomiendo, pero muchos de ustedes no tienen el dinero para hacer Photoshop y Canva es completamente gratis. Bueno, mis amigos, nos miramos hasta en el siguiente video y que Dios me los bendiga.